En este panorama político crispado, aferrarnos a la fe puede ser un gran consuelo y justamente se inicia el segundo recorrido del Señor de los Milagros. Ahí se encuentra Maju Geiser y nos informa en vivo. Buenos días, Maju. Buenos días, Pamela, Mabel. Exactamente en estos momentos está saliendo la imagen del Señor de los Milagros para iniciar su segundo recorrido. Vemos cómo acaba de traspasar las puertas del Templo de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas en, como les decía, su segundo día de recorrido. Podemos ver cómo miles de creyentes, miles de devotos de esta imagen han llegado a este lugar desde la madrugada para esperar exactamente este momento en que el Señor sale de la iglesia de las Nazarenas. Escuchamos cómo se inicia en estos momentos la procesión. Vemos allí cómo se da inicio a este segundo recorrido. Vamos en unos minutos a escuchar la tradicional misa que celebrará el Cardenal Juan Luis Cipriani. En estos momentos la imagen del Cristo morado está siendo cargada por su guardia. Ellos son los encargados de sacarlos del templo para luego entregarles la imagen a la primera cuadrilla, quienes serán los que inicien con el recorrido que el día de hoy irá por el Girón Huancabelica, la Avenida Tacna, el Girón Conde de Superunda, Girón Junín, Girón Andahuaylas. Marjo, muchísimas gracias por la información. Vemos en imágenes entonces la salida del Cristo morado y va a ser un poco complicado para quienes nos movilizamos por el centro de Lima llegar a esta zona y tenemos en pantalla cuáles van a ser las rutas de desvío por el RIMAC, sobre todo tenemos a la Avenida Tupac Amaru, la Avenida Caquetá, la Avenida de los Próceres, Plaza Unión, Plaza 2 de Mayo y Avenida Nicolás de Piero. La tomenota, estas son las rutas que estarán pues a disposición y más despejadas de las personas que se tengan que movilizar por el centro de Lima.